...que se vienen el domingo 19 de noviembre. Juan Manuel Fernández está con la pastoral social que se ha expresado con un comunicado sobre la elección. Tomamos contacto con Juan Manuel. Hola, muy buen día para todos. Se acercan las elecciones y la iglesia a través de la pastoral social, en este caso, ha emitido un documento. Ya lo hizo en anteriores ocasiones en este proceso electoral y lo hace con un título. Elegir con razón. Le vamos a preguntar al padre Munir Braco, bueno, ¿por qué este título? ¿Por qué ese contenido y ese documento? Bueno, buenos días. Porque estamos en un momento decisivo, en donde convulsionado en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestras circunstancias. Y entonces tenemos que tomar una decisión, es un momento muy importante. Entonces alentamos a la ciudadanía a que este tiempo previo a las elecciones podamos conocer los candidatos, conocer sus plataformas, ver qué dicen, qué hacen, quién los acompañan. Y procurar un mayor, un voto en donde sea pensado, acorde a los valores, a lo que cada uno cree que es mejor para la patria. Y bueno, que no nos dejemos ganar, como ponemos en el documento, que la pasión no nos nuble la razón. Podemos aprovechar este tiempo para eso. Eso tiene que ver con el tono tan emocional que adquiere el voto en algunos ciudadanos, frente, bueno, a la pobreza, a la situación del país, etc. Claro, nuestras emociones son parte de la vida, los argentinos somos muy pasionales, y también las campañas electorales muchas veces apuntan a eso, apuntan a llegar con un mensaje de emotividad. Y muchas veces no hacemos una reflexión. Entonces todos tenemos valores donde nos paramos, valores que consideramos importantes para la patria, el bien común, cómo salir de la pobreza, cómo buscar consensos. Entonces que el voto pueda estar pensado lo mejor posible en cuanto a las alternativas que hay. Así que justamente, sí, por ahí va un poco la idea también del mensaje. El documento no toma postura por uno u otro candidato. Sin embargo, hay varios referentes de la iglesia cordobesa que ya han tomado partido de una manera explícita. ¿Eso va en contra de lo que ustedes proponen con este documento? Creo que cada uno tiene su opción, todos elegimos, todos votamos, todos vamos a optar por alguien, y son opciones personales. Nosotros, desde la pastora social y la iglesia en general, alienta a la reflexión, al voto, al compromiso, a la búsqueda del bien común, y después cada uno tomará su opción. Pero nos parece importante reflexionar, conocer las opciones. Por supuesto que la iglesia tiene un claro mensaje de la doctrina social, del magisterio, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y cada uno, en el cuarto oscuro, tiene que ejercer su voto con libertad, con responsabilidad, acorde a lo que su conciencia le diga. ¿Qué dice esa doctrina social que habla también de un compromiso político de la iglesia? Siempre es, nunca vulnerar la dignidad de las personas, atender la necesidad de los que más necesitan, el diálogo, el bien común, la cultura del trabajo, la educación, la promoción humana, la persona en el centro, la dignidad de la persona en el centro, no menospreciarse, la no violencia, la no corrupción, alentar y favorecer todo lo que sea la cultura del encuentro, como el Papa Francisco se cansa, digamos, de ensañarnos. Cuidar el medio ambiente, la ecología, la casa común. Bueno, toda esa es la propuesta, gran parte de la propuesta de la iglesia, en la que, bueno, muchos coinciden, otros tendrán otras posiciones, pero claramente sí, la iglesia tiene un punto de vista en lo general, tiene principios generales. Esos principios generales después toman cauces, y uno expresará uno, otro, otro, por eso elegir con razón, con libertad. No es fácil resumir la doctrina social y la iglesia como le hizo. Gracias, Padre. No, no es fácil. Gracias, no perdamos la esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Siguen ustedes en este video. Muchísimas gracias, Juan Manuel Fernández.